Estamos haciendo un levantamiento sobre un hecho ocurrido en el día de hoy en la Comunidad Providencia 4, donde la activitación Maydi Ferraz Díaz fue objeto de un acto represivo y de repudio. Enseguida vamos a hacer levantamiento. Como podemos ver, opiniones de un vecino actuaron de forma muy violenta, excesivamente violenta gracias a la intervención de los vecinos. Estos no pudieron consolidar lo que querían que era matar a las personas que se encontraban dentro. Aquí tenemos varios activistas, queremos hacer referencia. Aquí pueden ver el producto usado contra lo que había escrito, que no era más que cambios y algunas consignas. Aquí podemos ver lesiones, otras lesiones que quizás no se ven en estos momentos. Fuimos agredidos a la hora de entrar, le estábamos tratando de cortar el paso, fuimos agredidos. Se levantó esto como arma homicida. Era la cortada que había, la arrancaron. Y eso le sirvió como arma y como escudo para el ataque final que fue contra el menor Edward y en el caso mío y en el de Yasmani, que era lo que estábamos haciendo, la contención del ataque. Esto le sirvió a ellos de escudo de avance, pero además de arma de ataque. Me la tiraron arriba. Edward, usted puede argumentar todo lo que le sucedió en el periodo de esa... Me la tiró aquí cosas. Esa puerta, uno grande, me la tiró aquí hasta la madre, me la tiró arriba. Y entonces cuando lo cogí para acá, dos con una estonfa me dieron la cabeza y aquí atrás. Sio Mayri, ya este no es el primer encuentro. Lamentablemente no pudimos llegar al primer encuentro. Usted puede hacernos referencia de esto. Desde un inicio hicieron fuerza, desde que llegaron por la mañana para entrar aquí a mi casa. Pero yo le dije que de la portería para acá adentro ellos no podían pasar. Pero ahora en lo que yo voy a hacer a la puerta, entró uno y cuando yo salgo, a ver, porque estaba el compañero mío, que es esposo mío, estaba allí al frente, me tiró una pedra, un compañero que andaba y amenazándome y me tiró una pedra y me dio y mire lo que me hizo. Un represor, no es un compañero. Un represor. A tomar una toma de cerca. Y dijo que si me acercaba más me iba a matar. Fue la amenaza que él hizo contra mí. Eger, usted también se encontraba aquí, los demás hermanos del Unpaco nos habíamos retirado, ellos aprovecharon el margen. A ver, exponga usted su... Sí, realmente en el primer ataque que ellos hacen, nosotros nos enteramos y veremos en el auxilio y el apoyo del activista. A la vez de retirado nos quedamos en una vigilia que se sabía que iban a volver. Pero bueno, se fue dilatando el tiempo y algunos activistas se fueron retirando a hacer algunas cosas y necesidades de su casa. Y nos quedamos tres en vigilia. Estos tres fuimos los que recibimos el ataque en protección a ella porque el ataque era contra ella. Y recibimos el ataque de contención. Es un ataque de contención donde ellos avanzan sin más misión, ninguna autoridad, nada por el estilo. Todo es un acto de repudio apoyado por el régimen. Son personas apoyadas por el régimen que no necesitan ningún tipo de autoridad judicial para invadir una vivienda. Yamani, usted también fue objeto de agresión. Y me dieron aquí un piñazo ahí y me cayeron arriba. ¿Alrededor de cuántas personas habían en este? Eran casi 60 o cuidado no más, ¿no? Entre mujeres y hombres. El número estaba alrededor de los 60 personas. Yo no quiero obviar. Si se hace una toma bien cerca, a nosotros lograr cerrar la puerta y tratar de encerrarnos porque era eminente demasiadas personas contra nosotros, cerramos. Y miren la pedrada que hay aquí, miren la forma, o sea, el impacto. Aquí se puede apresar el impacto de la pedrada que dio uno de sus represores. Estaban tan enardecidos que lo que querían eran linchar personas. Este linchamiento podemos reflejarlo. Ellos saben que el partido comunista, el gobierno y demás están fusionados para eliminar a cualquier cosa, todas aquellas personas que les sientan o se expresen en Cuba. Ya saben que tienen el órgano judicial, la policía, el partido y todo, están en ese mismo órgano. Gracias. Gracias.